¡Suscríbete al canal! La jaiba te va a morder, te va a morder Si te bañas en el mar, no te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Y por eso, yo no me meto, no me meto, sí Ni lo hagas, porque anda un pescadito que le gusta a los hediondos Si te bañas en el mar En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado Por ahí anda un muchachito, según dice su mamá Que lo puso a nicetico, dice que soy su papá Por ahí anda un muchachito, según dice su mamá Que lo puso a nicetico, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' el salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuko Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El garrobo Equivocada Mi bella dama Se encuentra usted Equivocada Nunca creí que esa ingrata Me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste No se queda como queda Recuerda que me curaste Una pasión verdadera Si tienes otro cariño Si tienes otro cariño Porque no me lo presentas Mira que si es hombrecito Que arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Para que vivas con él Ya que conmigo te afrentas Me traicionaste Me traicionaste Me traicionaste Me traicionaste Me traicionaste En las áridas regiones De la américa del norte Se agarraron a balazos policías Y ladrones Tomy Viewion Billy Boy Y Macon Pero el jefe de la banda Se pegó pa' la frontera Y en una encruciclada Perdió hasta la cartuchera El muchacho más valiente También tiró su pistola Y peleando a mano limpia Le sonó tremenda bola Tony Viewion Billy Boy Y Macon Una joven muy valiente Que cruzaba la broncea En donde te hallas Hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras yo aquí Cual si soy mula Si me arriero Muerto de ser Por los caminos de la vida Quisiera ser Aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares Que me ofenden Quisiera estar Donde estás Donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos Donde duermes Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, ay, ay 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 Gracias por ver el video.